Así es que queremos pedirles que por favor preparen sus equipos porque ya vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Adelante embajador, les escuchamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Como ustedes saben, las comisiones de relaciones exteriores convenimos en invitar al embajador de la Fuente, nuestro representante permanente en la Organización de las Naciones Unidas, para tener un diálogo sobre la muy probable membresía de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. De modo que acabamos de terminar un intercambio de puntos de vista con distintos senadores y senadoras que nos resultó inmensamente enriquecedor. Sin más, cedo la palabra al embajador de la Fuente. Gracias. Gracias, senador. Buenas tardes. Pues yo solo diría para escuchar sus preguntas y sus comentarios que fue un diálogo muy positivo y que me complace muchísimo que una vez más todas las fracciones parlamentarias representadas en el Senado de la República, de todas las comisiones de relaciones exteriores, expresaron su respaldo a la Cancillería mexicana, a la política que estamos llevando a cabo en los foros multilaterales y a la candidatura de México al Consejo de Seguridad. Así que esta muestra de confianza hacia la Cancillería y hacia la Embajada de México ante la ONU, la agradezco nuevamente y la tomo como una nueva responsabilidad que asumiremos cabalmente. Estoy a sus órdenes si tienen alguna pregunta o algún comentario. Así es, embajador. La primera pregunta es de Rubén Fietal, de Canal 11. Hola, buenas tardes, embajador. Para preguntarles sobre el tema del muro con Trump, desde un principio México había dicho que recurriría a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Todavía se continúa esta idea? ¿En algún momento se interpondría una demanda por el muro del presidente Trump? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ve el apoyo de la ONU al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sobre lo primero te diría realmente no, porque no es un tema de competencia de la ONU ni de competencia de los distintos órganos subsidiarios del sistema de Naciones Unidas. Es un tema de la relación bilateral. De lo que se trata es justamente de encontrar a través de los foros multilaterales un mecanismo que compense la asimétrica relación bilateral que tenemos y el tema específico del muro no es un tema de Naciones Unidas. El Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica sí lo es. Y hay 18 entre órganos, programas, comisiones de Naciones Unidas involucradas en el PDI. Próximamente el canciller Ebrard les anunciará la fecha en la que habrá de reunirse todo el grupo que está trabajando con el PDI, así se le conoce por sus siglas, Plan de Desarrollo Integral, los donantes y el grado de avance. Lo que les puedo decir es que en la ONU, en Nueva York, este programa se ve con el mayor interés porque representa no solamente una alternativa real al problema migratorio, sino un instrumento del multilateralismo que puede encontrar soluciones que en otros lados del mundo no se han encontrado. Así que en el PDI son 18 los organismos de Naciones Unidas que están involucrados. Perdón, tienes razón. En la precisión, ¿ahí tendría que recurrir México en el tema del muro a la Corte Internacional de Justicia? Pues no lo sé. Son temas que tienen que ver con la política interior de los países. Lo que nosotros hemos tratado de convenir con la representación de los Estados Unidos en Nueva York siguiendo los lineamientos del presidente López Obrador es reiterarles a los Estados Unidos que somos no solamente sus vecinos, que somos sus aliados, que somos sus amigos, pero que esto no necesariamente significa que coincidimos en todas las decisiones que ellos toman, que tenemos nuestra propia agenda y tenemos también nuestras iniciativas y nuestros programas, pero desde luego dentro de un esquema fundamentalmente de cooperación, en donde hay espacio para las discrepancias. El secreto de la diplomacia y de las Naciones Unidas es ese. Hay espacio para las discrepancias, pero el multilateralismo te permite encontrar junto con las discrepancias espacios de convergencia y de coincidencia. Y creo que ese es el equilibrio que a México le va a convenir en los próximos años y por eso es que estamos buscando tener un asiento como miembro no permanente en el Consejo. Gracias. La siguiente pregunta es de Karina Aguilar, de 24 Horas. Embajador, buenas tardes. Hola. Preguntarle sobre este tema que abre o que propone el Partido Verde Ecologista, donde toca otra vez la pena de muerte, incluso dice, está dispuesto a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Esto el gobierno lo vería con buenos ojos, embajador? Y por otro lado, sobre el tema de la marihuana, su postura ha sido siempre en pro de su regularización, de su regulación. En este tema ahora se plantea, en estos momentos se está planteando el dictamen, en el que podría quedarse solamente en el tema medicinal. Su opinión sobre los temas, por favor. Empiezo otra vez por la segunda pregunta, si le parece. Sobre el tema del cannabis, mi posición personal, ustedes la conocen, he escrito sobre ella y, por supuesto, estoy plenamente convencido que tenemos que movernos del planteamiento prohibicionista a un esquema de regulación responsable. Pero en lo que se está discutiendo actualmente en México, lo que hemos planteado ante Naciones Unidas de manera, yo diría, que inobjetable, es que ninguna convención o tratado internacional nos obliga a criminalizar el consumo. Y ese es el tema fundamental. No tenemos por qué seguir criminalizando el consumo. Nada nos obliga a seguirlo haciendo. Si decidimos seguirlo haciendo es porque eso decidimos nosotros. Espero que eso se cambie. Porque en ese tema, a pesar de que en otras drogas y en otros aspectos que tienen que ver con el cannabis, hay una gran división en el mundo y hay países que están muy en contra, pero hay un razonable consenso en cuanto a que criminalizar el consumo no representa ningún tipo de compromiso internacional. Yo me quedaría con eso como un punto para que avance también las comisiones que están aquí analizando el tema. Y su primera pregunta fue... Pena de muerte y la pretensión de denunciarlos. A ver, los... Naciones Unidas tiene, digamos, tres pilares fundamentales. Uno de ellos es mantener la paz y la seguridad. El otro es impulsar el desarrollo sostenible. Y el otro es el respeto a los derechos humanos. Y yo creo que son planteamientos, como les decía yo a las senadoras y a los senadores, que son muy compatibles con los preceptos del 89 constitucional mexicanos. Si ven ustedes lo que la Constitución de México dice sobre política exterior y lo que la Carta de las Naciones Unidas dice sobre los compromisos de las naciones, hay una enorme convergencia. Sobre ese tema específico le puedo contestar mi punto de vista. En particular, empezando como médico, no puedo estar a favor de la pena de muerte en ninguna circunstancia. Y creo que no ha mostrado ser en ningún lugar del mundo que yo sepa un mecanismo eficiente de impartición de justicia. Creo que hay que impartir justicia, hay que a veces imponer sanciones severas, pero la pena de muerte es algo que yo, en lo personal, por supuesto que rechazo. ¿Serían propuestas coyunturales, oportunistas? No lo sé, hay que preguntárselo a quien las está haciendo. Gracias, embajador. La siguiente pregunta es del columnista Francisco Gargés. Hola, ¿qué tal? Pues mire, le voy a preguntar sobre un problema que tiene distintas universales y es el coronavirus y lo que estamos viendo ahora, las reacciones de ciertos países de rechazo. Ahorita creo que ando un barco que viene hacia México, que fue rechazado por Jamaica y por Bermudas. Este cierre, ¿hay algo en la ONU que se esté planeando alrededor de este tema? ¿Algún llamado al mundo sobre este tema en particular? Sí, gracias, Francisco. Hasta ahorita, obviamente, el tema lo trae la OMS, que es el órgano de la ONU encargado de la salud. Y debo decir que lo ha hecho muy bien y lo está haciendo muy bien. Y hay que tomarnos muy en serio las recomendaciones de la OMS, porque hasta ahora no le han fallado. No hay que subestimarlas en lo más mínimo. El tema puede escalar al Consejo de Seguridad, sí. No ha escalado. Depende de cómo evolucione lo que ya es una inminente pandemia. Porque creo que, aunque técnicamente falta algún elemento para que se pueda designar como tal, no hay la menor duda, Francisco, y no hay la menor duda que va a llegar a México. La pregunta no es si va a llegar o no va a llegar, sino cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados. Y yo quisiera pensar que lo estamos. Hay infraestructura, hay gente capaz, pero me parece que no podemos subestimar su importancia. Hay que, todas las precauciones son pocas. Tenemos dos ventajas. Todo lo demás son desventajas. Las únicas ventajas que tenemos es que la letalidad del virus es baja en relación a otras, pero eso no quiere decir que no se muera gente. Sí se muere gente y con una sola que previnamos ya valió la pena. Y la segunda es que probablemente, conforme avance el año, la temperatura suba y esto es lo que va a acabar siendo la mejor protección que vamos a encontrar contra la pandemia, el aumento de la temperatura. Pero mientras tanto, Francisco, hay que asumir que el virus va a llegar a México, que nos va a pegar y ojalá que el sistema de salud eche mano de la infraestructura y sobre todo de los recursos humanos capacitados que tenemos, porque los tenemos, son expertos de la propia OMS, algunos de ellos, para que más allá de las divisiones que pueda haber ahorita en el sector, este sea un punto en el que cerremos filas, porque lo necesitamos. Nos va a pegar, no tengo la menor duda. Usted destaca el papel de la OMS en este problema. Sin embargo, hubo ciertas críticas porque se tardó en reaccionar y declarar pandemia este coronavirus. No, no se tardó, no se tardó, Pancho. No había todavía los elementos necesarios para poder hacerlo, pero sin embargo siempre alertó desde un principio que era probable que ocurriera y ha venido ocurriendo. Pero la verdad es que yo creo que la OMS en esta ocasión ha sido realmente impecable. Ahora, ocurrieron también algunos hechos que nunca habían ocurrido, como por ejemplo que los chinos tuvieron la capacidad para montar un cerco sanitario en 56 millones de personas. Esto es algo totalmente inédito en la historia y solamente un gobierno como el de China es capaz de poner un cerco sanitario sobre 56 millones de personas. Solamente un gobierno como el chino es capaz de construir dos hospitales en 15 días. Es decir, hay muchas cosas novedosas, pero retomo, y ya paramos esto para seguir con los otros temas, pero ya que me lo preguntas, gracias. Las experiencias de México. Volvamos la cara a ver cómo nos fue, qué aprendimos, qué errores y qué aciertos cometimos. Cómo contuvimos el cólera en los noventas. Tuvimos aciertos y errores, pero aprendimos y lo contuvimos. Cómo nos fue con el H1N1 hace no tantos años. Un inicio un poco incierto, pero finalmente lo hicimos bien. Es decir, México también tiene sus propios expertos y no están en disonancia con los expertos de la OMS. De hecho, algunos son los mismos. Entonces, quizá con la población hay que ser más enfático para decir, sí va a llegar, pero estas son las medidas que se están tomando. Las desconozco con precisión, pero ahí están nuestros expertos. Yo les confío mucho a ellos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carlos Cordero, de la agencia Cuadratin. Doctor, embajador, buenas tardes. Quiero ser muy preciso y conciso en la pregunta. Usted que conoce las entrañas de la máxima casa de estudio. Me gustaría conocer su opinión acerca de estos conflictos en la UNAM, que no se han destrabado, no parecen destrabarse y que llevan bastante tiempo. Por favor. Mire, no conozco en detalle la dinámica, pero sí le puedo decir tres cosas contestando a su pregunta. Primero, que la universidad está diseñada para encontrarle solución a sus problemas. Es decir, la solución de los problemas va a venir en ejercicio de la autonomía universitaria. Para que no haya dudas al respecto. Así es la historia de la universidad. Segundo, expresar mi respaldo, por supuesto, al rector y a las autoridades universitarias. Y tercero, decir que también entiendo, entiendo claramente las razones y los motivos que han originado el malestar. Creo que hay razón suficiente para atenderla de manera cabal, estos planteamientos. Pero tiene que ser la propia universidad la que encuentre sus soluciones. Así que, con eso le diría yo los principios fundamentales, sin tener los detalles de lo que ocurrió ayer en la tarde o hoy en la mañana, porque la verdad es que no los tengo. Juan Abrizo del Universal. Doctor de la Fuente, buenas tardes. Del tema que habló con los senadores, nos comparte los comentarios que les ofreció sobre la candidatura para el Consejo de Seguridad y también las prioridades que les haya expuesto y que lleva adelante en su gestión en la ONU. Por favor. Las prioridades de las que hablamos que tienen que ver con el Consejo de Seguridad, gracias Juan, porque son los temas que me traen hoy al Senado, está en primer lugar la necesidad que tenemos de fortalecer los mecanismos para el control de armas pequeñas y ligeras, que es un tema que ha estado impulsando el Canciller, y que la verdad es que hacen falta instrumentos que permitan que haya una mayor fiscalización al respecto. Otra vez, son decisiones que cada país toma. Por supuesto que la segunda enmienda de la Constitución norteamericana no se va a modificar. Estados Unidos va a seguir vendiendo armamento. Pero lo que sí podemos es tener instrumentos internacionales que obliguen a que haya un mayor control sobre cuál es el origen de esas armas, cuál es el destino de esas armas, generar mecanismos de corresponsabilidad y algo adicional que va junto con las armas, que son las municiones, porque las armas sin municiones resulta que no son tan peligrosas. Entonces, hay espacios para que México haga planteamientos. Este es un tema de la agenda que ciertamente del Consejo que vamos a estar viendo. Y el otro gran tema que también tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país es el de Mujer, Paz y Seguridad, que también es un tema del Consejo de Seguridad de la ONU y en el que también es parte de nuestro programa. Todavía no estamos dentro. La elección es el 17 de junio. Creo que tenemos amplias posibilidades de ser electos. Y una vez que estemos dentro, vamos a tratar de colaborar con la agenda del Consejo, que tiene su propia agenda y obviamente tenemos que ser parte de las soluciones de otros países y tratar de insertar algunos de los temas de nuestra propia agenda, como son estos dos que te comento. Gracias, señor. No tenemos ya más preguntas registradas. Gracias, senador. Gracias a las comisiones unidas que me hicieron el favor de recibirme esta tarde aquí en el Senado. Y a ustedes también. Buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos por su presencia. En un día en que sé que están particularmente demandados, en demanda por todo el Senado. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes.